¿Qué es la capacitación de los docentes? De generar emprendimiento a través de pequeñas empresas y a través de esas ideas y esos sueños que a veces no le damos valor y que pueden representar grandes cambios para el desarrollo del país. Marca un antes y un después, no solo en la educación, sino en la cultura empresarial del país. Pone a Panamá en la vanguardia. Poder enseñar a todos los niveles escolares, en todos los colegios, tanto colegios públicos como privados, la gestión empresarial es un ingrediente que cambia definitivamente la mentalidad. a estos muchachos y las metas que ellos van a poder lograr. Me parece una buena iniciativa de parte del gobierno de implementar esto en los colegios, ya que nos permite a nosotros los estudiantes crecer con una mentalidad empresarial, de innovar, de emprender cosas nuevas y de poner en práctica nuestras ideas. Es importante para nosotros los jóvenes, ya que nos abre muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida.